Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, ¿con qué vengo? Con unas compritas que he hecho. Hoy es viernes, en mi último día de fiesta y vengo con unas compritas, ¿vale? He ido, ¿os acordáis que me compré una sudadera muy mona, rosa, en Primark? Vale, pues la he ido a cambiar porque me iba, pero me iba un pelín así que... A mí me gustan más anchitas, ¿vale? Me las pongo en mis tejanos, en mis mallas, lo que sea, y me gustan más anchas. Entonces me había cogido la mediana y no, me he cogido la L porque me gusta que me vayan un poquito más sueltas. Y entonces pues digo, mira, ya que bajo a cambiarla porque si no después yo ya no sé cuándo voy a poder cambiarla porque ya de corrido voy a trabajar muchos días entonces digo, prefiero ir hoy, que tengo libre y puedo ir a cambiarla. Pues nada, preciosuras, que me he ido. Y me he ido a varias tiendas. Me he ido a Kiko, me he ido a Primark, en Druni he estado, pero no he comprado. ¿Vale? Bueno, yo he comprado unas poquitas de cosas y os las voy a enseñar, ¿vale? Que yo sé que estos tipos de vídeos os gustan mucho. Vale, para empezar de todo aquí os enseño la sudadera cambiada, ¿vale? Esta es la que me he cogido una talla más. ¿Vale? Porque me gusta a mí más anchita, la L. ¿Veis? Ha sido el cambio. El cambio, ¿vale? Me la he cambiado en el... Ya sabéis que cuando compréis una cosa, por ejemplo, yo la otra la compré en Diagonalmar y esta la he cambiado en... En Plaza Cataluña, que a mí el Primark de Plaza Cataluña es el que más me gusta, ¿vale? Es muy grande y me gusta mucho porque lo tiene un organizado y entonces pues yo he ido al centro y lo he cambiado allí, ¿vale? Con su capuchita igual. Ya os acordaréis en el último vídeo que os enseñé el... el... la sudadera, ¿vale? Esta es más anchita y es como yo la quería. Vale, ya el cambio. Otra cosa que os tengo que decir. Os acordáis que me compré esta camiseta, ¿vale? En el Primor de... En el Primor... En el Primar de Diagonalmar. Pues aquí en Primar de Plaza Cataluña había unas camisetas. Lo que pasa es que cuando ya he bajado ya, que ya me iba, las he visto. Y digo, ¡ay, la madre! Había unas preciosas, preciosas, con unas rosas por aquí. Bonitas, bonitas, bonitas. Pero digo, ahora no voy a volver a hacer la cola. Porque había varias que me llamaban la atención y me hubieran gustado comprármelas. Pero, bueno, digo, la cosa ya queda así. Ya queda así. Bueno, preciosuras, a lo que vamos. Bueno, pues me he ido... He ido y me he comprado... Vale, he ido porque tenía que... Tengo que hacer un regalo. Ah, también he ido a Teli. He ido a Teli. Dice que yo me he ido a todos los sitios. Soy preciosuras. Yo tengo que visitar... Tengo que visitar los sitios, si no, no puede ser. No soy yo. Si no visito. Bueno, pues resulta que me he ido a Primor. A Primor. Sí. Al Primor de... Al Primor de Calle Pelayo. ¿Vale? Pero yo iba buscando un perfume. Y no lo he encontrado. Si lo he encontrado, después lo he encontrado. Porque después digo, me voy a ir... Bueno, ya os voy a ir contando según. ¿Vale? Bueno, en el Druni... En el Primor de Calle Pelayo, me compro esta paleta. Mirad qué bonita que es. Mirad qué bonita que es. Pone no sé qué pastel, más y qué estudio. Yo tengo de estas paletas varias, ¿vale? De esta marca. Y son preciosas. Mirad qué bonita es. Mirad qué tonos tienen más bonitos de pastel. Bonita, 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 con su espejito ahí. Preciosa. Mirad, no me digáis que no es bonita la paleta. Es una monería. Vale, pues esta me ha salido... No sé si será este el ticket, porque... Como yo a dos primores... Ah, no, esto es de Kiko. A ver un momento. Esto es de Kiko. Yo como he dado a dos primores... No, esto no es tampoco. ¿Pues dónde está? Este tampoco es. Ah, puede estar aquí dentro. Esperaros. Uh, cómo voy a tener un salón. Ah, qué. Vale, me han costado dos igual. Dos, noventa y nueve me ha costado. ¿Vale? Esta, mirad qué bonita es. Es que es preciosa. Me ha encantado. Me ha encantado. Y así toda metalizada. Y luego... Mirad, es que es muy bonita. Y luego he comprado esta. Esta no la voy a abrir, ¿vale? Esta de aquí. Mirad qué bonita es también. O sí que la hago. Esperaros un momento. Sí que la hago. Es que estaba yo pensando una cosa. A ver si soy capaz de abrirla. No sé por dónde está cerrado esto. Ah, que esto está precentado. Hasta aquí, vale. Esta es muy bonita. Es que los tonos son tonos dorados. Son muy, muy, muy bonitas. A ver si soy capaz de abrirla. Porque esto está bien precentado. Y luego he visto una paleta. Y luego he visto una paleta, pero no. Esa estaba tocada. Esa estaba abierta y estaba tocada. De la marca... Esta marca que tengo yo alguna que otra. Mirad esta, qué bonita. Es preciosa, no me digáis. Y me ha costado igual 2,99. Es preciosa. Tiene unos tonos, pero bonitos, bonitos, bonitos. Bonita, es muy bonita esta paleta. Muy, muy, muy bonita. Y es esta de W7. Había muchas de estas. Pero es preciosa, eh. Los tonos que tiene. Vale, vale. Vale, pues en ese Primor he comprado eso. Porque yo más que todo iba por un perfume. Vale, un perfume que no lo he encontrado. En el Primor. Este. Vale, luego... Espera. Es que tengo aquí celo. Espera un momento. Vale. Luego me he ido... Mira a Druni. Ay, qué lío tengo yo esta tarde. A Teddy. ¿Y qué he encontrado, precioso? ¿Vas? Punto de diamante. No había mucho, eh. No había mucho. Pero he encontrado punto de diamante. Mira. Esta mariposa en azul estaba... Y yo me la compré en rosa. Estaba en rosa y en azul. Y había otros cuadros de unas mariposas. ¿Vale? Que eran más baratos. Pero yo me he comprado esto. Y viene todo el kit. ¿Veis? Vienen las piedras. Y el kit. ¿Vale? Y estos que son los números de la mariposa. Mirad qué bonita que es. ¿Vale? Es así. Y esto me ha salido a tres... Ah, lo pone aquí. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Lo marca ahí, ¿vale? Y es así grandecito. Ya cuando eso os lo enseñaré. Cuando haga vlogs os lo enseñaré. Porque hoy tengo que acabar el cuadro que tengo empezado. Que me queda nada. Un poquito de nada. ¿Vale? Mirad qué bonito. Pero no hay variedad. O sea, no hay variedad. Había este y había otro. Este en rosa y otro en azul. Igual. Y luego unas mariposas que eran de colorines. Pero me gustaban. ¿Vale? Bueno, pues viene todo el kit. ¿Lo veis ahí? ¿Eh? O sea que... Tienen cuadros. O sea que a lo mejor poco a poco van poniendo. Vale. Pues he comprado ese. Y en Teddy he comprado esto que me ha encantado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cosura! Mirad qué cosa más bonita. Esto es un alfiletero. Pero mirad qué bonito. Y me ha salido un euro. Mirad, un euro. Pero no me digáis que no es bonito el alfiletero. Es antiguo. Es precioso. Me ha encantado. Y digo, pues me voy a comprar. Mirad qué bonito. Y lleva... Esta es una amadería. Lleva como las antiguas chicas que cosían. Que se ponían aquí la goma. Y el alfiletero aquí. Mirad, pero mirad qué bonito que es. Es que es como antiguo. Es monísimo. Monísimo, monísimo. Me ha encantado. Es que me ha encantado. Lleva ribeteado de terciopelo. Lleva un botón aquí. Mirad. Y lleva la gomita para engancharle. Digo, para mi costurero. Pero es que... Y por un euro. Es que no me digas que no es bonito. Y pone unas letras aquí, pero no sé lo que pone. Pero mirad qué bonito es. Por detrás es así. Es que lo he visto y me ha encantado. Y digo, por un euro lo compro y lo pongo yo en mi costurero. Bueno. Pues esto es lo que he comprado antes. Antes de no comprarlo nada más. Vale. Luego me he ido... Luego me he ido aquí. Porque yo veo hace tiempo detrás, hace tiempo, de un aceite que es para antes del maquillaje. Te lo pones y dice que te nutre muchísimo la cara. Vale. Pero era de una colección antigua, del año pasado. Y ya no lo tienen. Porque se ve que los van retirando según las colecciones. Según acaban la temporada, los retiran. La cuestión que le he explicado a la chica de aceite que... Me han dicho que no lo tenían, que no iban a volver a tener ese aceite. Pero que tenían una cosa, otra chica que había allí también. Dice, mira, tenemos esto que es una maravilla. La verdad que me ha convencido de la nueva colección. La verdad que me ha convencido. Y pues se ve bonito. Vale. Y me ha salido... Yo creo que me ha dado el ticket. Sí, tiene que estar por aquí. No, esto es de Primor. A ver si tengo Primor. Vale, tengo una de tickets aquí yo. Aquí, Kiko. Vale. A ver un momento. Vale. Es este, el de Kiko. Vale. Tengo un guío aquí con tanto ticket yo. Vale. En Kiko he comprado dos cosas. Y me han hecho la tarjeta. Vale. Que se ve que vas acumulando puntos. Vale. Es esta nueva colección. Vale. Veis que pone Kiko. Es una nueva colección. Mirad. Los globitos son de purpurina. Es buenísimo. El packaging es buenísimo. Y me ha encantado. Me ha enseñado dos. Vale. Aquí pone Glow Elixir. Dos en uno. Base con serum. Vale. Lo pone aquí. O sea, me ha encantado. Me ha encantado. Ya veréis. Da... O sea, si tú no te quieres maquillar, tú te pones eso y luego ya te maquillas encima. Y te da una jugosidad a la piel. Vale. Este, por ejemplo, queda más disimuladito. Pero el otro que me ha enseñado quedaba como más partículas de purpurina por la piel. Vale. Y yo me he comprado este. La verdad que es una pasada. Está muy bien. Os voy a enseñar. Este me ha salido a 14,90. Vale. El serum este. Yo le he preguntado. Digo, si no me maquillo. O sea, esto fue antes del maquillaje. Que te fija el maquillaje. Vale. Pero digo, si no me maquillo, pues te da jugosidad a la piel. Vale. O sea, tú te lo puedes poner sin maquillaje. Te pones esto. Mira. Lo voy a poner aquí. Es muy, muy, muy bonito. Y huele muy bien. Mira. ¿Veis? Da como jugosidad a la piel. O sea, un brillito. A lo mejor no se llega a apreciar demasiado. Voy a poner otro poquito porque no os he enseñado. Es anacarado. El otro era como más partículas de... Más partículas... Uy, todavía no tiro. Con más partículas de... Como de purpurina. ¿Vale? Mira. ¿Veis cómo es? Entonces esto tú lo coges y lo esparces. Y la verdad es que queda como brillosito, pero queda muy disimuladito. Y es lo que me ha dicho ella. Dice, te da una jugosidad a la piel y luego si te pones maquillaje, pues te lo presiona mejor. ¿Vale? Vale. Bueno, pues me he comprado este. ¿Vale? Este así. La verdad es que me ha gustado mucho. Me lo ha estado explicando la chica y luego tenían el otro. ¿Vale? El otro también valía por el estilo. Pero era de la misma colección, solamente que uno era como más doradito. Yo le había más partículas doradas, que me la he puesto en esta mano. Y el otro, pues, me la he puesto en la otra mano. Y yo digo, este se le ve, a ver, se ve que queda brillosito, pero no queda con aquellas partículas de mucha purpurina, ¿no? Vale. Y luego me he comprado... Espera un segundo. Vale. Y luego me he comprado, porque yo quería un... Le he preguntado a la chica un lápiz que tuviera purpurina, ¿vale? Negro. Que llevara destellitos. Y dice, mira, lápiz, me ha enseñado que tenían uno, pero luego tenían esto y me ha parecido que era monísimo. Lo tenían como en purpurina y luego está en plateado. Y me ha encantado. Y digo, pues dame este, ¿ves? Esto, tú te haces tu raya y luego con el pincelito, ¿ves? Es esto de aquí que pone glitter, ¿vale? Egerlene. ¿Vale? O sea, tú te pones tu raya negra y luego esto tiene un pincelito súper finito. Y entonces tú te pasas por ahí y entonces se ve como los destellitos, ¿vale? Mira. Es esto de aquí. A ver, no es barato, es el número dos. No es barato. Pero, me ha costado, pero eso te dura eterno. Entonces tú al ponerte la raya así, pues se te da... Te lo pones encima una vez que se te ha secado lo de la raya y... Mira qué pincelito lleva, ¿ves? Súper finito. Y entonces tú te lo pones aquí y te da el efecto de purpurina. Digo, no se te caerá, ¿no? Por los destellos. Dice, no, 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 porque esto queda fijado, ¿ves? No sé si se llega a apreciar. Ah, mira, mira, ahora. Ahí, ¿ves? Pues en lo que es la raya tú te lo pones y entonces te queda precioso. Ella tenía un lápiz que se había hecho para enseñarme los destellitos y se lo he puesto encima y quedaba precioso. Y me ha gustado muchísimo. ¿Veis? Queda el... La verdad, muy bonito. Y me ha gustado, digo, aportámelo, porque ya sabéis que yo soy del destellos. Bueno, este me ha salido así con algo, me parece. No ha salido muy barato, pero bueno. Este ha salido así de con 49. No muy barato, pero... Vale, y luego yo iba, ya os digo, yo iba buscando como una loca el perfume de la quinta avenida. De Elizabeth Arden, me parece que es. O Garden. Arden, me parece que es. ¿Vale? Y no lo he encontrado ni en Druni, ni en Primor, ni en ninguna perfumería. He entrado también en... En Clarel, tampoco. Y entonces digo, pues me voy a ir al Maremandum, porque ahí no hay tanta afluencia de gente. Que donde me he comprado las cosas de Kiko ha sido en el Maremandum también. Digo, que no hay tanta afluencia de gente y puede que lo encuentre. Y efectivamente, precioso, lo he encontrado, lo he encontrado. Y me lo he comprado. Porque iba loca por este perfume, mira. Es este, la quinta avenida. ¿Vale? De Elizabeth Arden. Y yo he dicho Garden. Elizabeth Arden. ¿Vale? Yo ya tengo un perfume. Yo tengo un agua de colonia de ella, ¿vale? Que es una verde que lleva una hoja aquí. Pero este es perfume. ¿Vale? Este es perfume. Les pone aquí... Eau... Eau de Perfum. Sprite. ¿Veis? Aquí. ¿Vale? Es este así. Y huele preciosuras. Me ha salido en 26... Mira, pone que si... Dice que vale 80 euros. Pone aquí. Y luego en Primor te cuesta 26,90. Me ha costado. Yo no sé si sea eso verdad o no. No lo sé. ¿Vale? Aquí pone 80 euros. ¿Veis? Ya sabéis que a veces en Primor ponen lo que te cuesta fuera de la tienda y en Primor. Si es así, la verdad es que está súper bien de precio. Me ha encantado. Me ha encantado. Y huele... Mmm... Lo bien que huele este perfume. Y es elegante porque sí, por 26 euros yo ni me lo he pensado. Mira. Es así. ¿Vale? Es que es súper elegante la botella. Y es que huele... No os podéis hacer una idea. No sé si alguna debo... Uy, qué duro está esto. Voló. Bueno, que lo probaré yo aquí en la mano. Precesuras huele... Pero divinamente. Pero divinamente. Mirad. Y me ha costado eso que os he dicho. Me voy a ponerlo aquí que me da miedo que se me vaya a caer. 26,90. Con 90. ¿Vale? Y pone que fuera de ahí va... Y es de 125 mililitros. Fuera de ahí vale 80 euros. Pero huele... Es que no os hacéis una idea lo que es que huele. Quinta Avenida se llama. ¿Vale? Quinta Avenida... Avenida de Unión, según ahí. ¿Vale? De Elizabeth Arden. Me encanta. Y en Diagonal Mar tenían muchísimos. En Diagonal Mar no. Hoy qué tarde tengo yo más tonta hoy. En Mademann no. En Mademann no tenían muchísimos, muchísimos. Cosa que en ningún sitio, en todos los sitios estaban agotados. Incluso me habían dicho pedirnos por la página web. Pero digo... Después de gastos de envío. Para arriba, para abajo. Un rollo. Digo no. Pues nada. Lo he comprado en Mademann. En Mademann. Y huele divinamente. Os lo recomiendo muchísimo. Quinta Avenida. Bueno, preciosuras. Pues estas han sido mis compras. Ir a... Mirad, se fija bien, eh. Mirad, le pasas el dedo y ya no se va. Uy, que bien se fija esto. Qué bien. Lo de la purpurina que me he puesto ahí con el pincelito. Uy, qué bonito. Uy, qué guapa virillo. Madre mía, qué guapa virillo. Bueno, preciosuras. Pues eso. Que os vayáis al Primark de Plaza Cataluña. Hay muchísimas cosas. Cosas muy chulas. De todo de nueva temporada ya. Cosas rositas, azules, pasteles. Cosas de pastelito. Todo eso. Bueno, pues que nada. Que os dejo. Espero que lo paséis bien. Lo que queda de fin de semana. Yo esto hoy es viernes. Mañana lo dejaré programado. Y subiré este vídeo. Para mañana. Para que lo tengáis mañana sobre las cuatro. ¿Vale? Y nada. Ya sabéis. Comentadme si tenéis el perfume. Si habéis probado los productos de Kiko. Contadme cositas. Pero ya sabéis que me encanta que me contéis cositas. Y nunca me contéis muchas cositas. Contadme cositas. Bueno, pues nada. Os mando besitos para todas y para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.